Elisa Aristizábal encabeza la lista de 16 diseñadores que tiene Off Course y que están encargados mes a mes de idearse y materializar propuestas para niños. Estamos viendo los que ellos ven a través de las redes sociales, a través del internet, viendo los programas que están viendo, oyendo la música que están oyendo. Como muchas otras, Off Course le apostó a la creación y fortalecimiento de las tiendas que hoy suman 81 y el año pasado bajo la premisa de pensar como niños vendieron más de 163 mil millones de pesos. Los niños de hoy son distintos a lo que fuimos nosotros cuando éramos niños, entonces la experiencia de compra en el punto de venta es totalmente distinta. Mientras Elisa y su equipo planean, dibujan y se divierten creando, las ventas se concentran en Colombia, México, Centroamérica, Ecuador y Venezuela. No estamos imponiéndoles nada, no es la mamá que le tiene que decir al niño ponte esto, ponte aquello, sino que él solo llega a la tienda y quiere usar todo, quiere jugar en la piscina de pelotas, se quiere meter al vestier. Desde el área de diseño se crearon, por ejemplo, el año pasado más de 2.500 referencias de prendas nuevas que de la mano de Elisa y la creatividad de su equipo vistieron a miles de niños.